Primero, al entrar nos explicaste lo que hace el Consejo de Liberantes, que es debatir opciones para mejorar la ciudad de Neuquén. Después nos mostraste el patio de la democracia, que es donde hay un cofre que los nenes en el año 2004 escribieron cartas de cómo pensarían que Neuquén va a ser en el 2104 y en el 2104 se va a abrir ese cofre. Y acá debatimos sobre la Plaza de las Banderas, si había que romper la Plaza de las Banderas y hacer un estacionamiento y ganó que había que dejar la Plaza de las Banderas. Después debatimos también sobre los... En 100 años, un nene dijo que iba a haber mucha tecnología, entonces pensó que había que dejar a los animales sueltos en el bosque y debatimos sobre si había que dejarlos o no y terminó ganando que sí, que había que dejarlos. Bueno, me gustó mucho lo de los proyectos, sí, eso, el patio de la democracia también fue bastante bueno, la visita también fue bastante buena, me gustó mucho también. Pero no tengo nada más que decir. Yo me sentí mayor, como si ya fuera grande, y ya tomándome las cosas en serio, discutiendo y hablando sobre cómo podría mejorar la vida acá en Nauquén. También lo que más me gustó de esto fue a discutir los proyectos. Yo no sabía que era el Consejo Deliberante, solamente antes, anteriormente, con la escuela también, habíamos visitado la legislatura, que ahí era a nivel provincial, y bueno, el Consejo Deliberante es a nivel municipal. También que hay salones públicos, como el Salón Verde, y que es un Zoom público también en la Plaza de la Democracia, y que hay el Arcón de Centenario, que es donde hay cartas, donde escribieron nenes en 2004, que se va a abrir dentro de 100 años. La verdad que me gustó mucho, no lo conocía muy a profundidad, así que realmente me gustó, muy lindo. Mucho aprendizaje para los chicos, sobre todo ellos que están conociendo parte de su provincia, la verdad que me pareció muy fructífera la salida, la visita. Gracias por ver el video.